hola hola amigos bienvenidos a su canal de salvador hoy estamos por el sector de los toros, toros de raza vean ahi el 022 bonito bonito ahi esta el buen pajarillo la bonita novia que tenes ahi ya la vi si ya la vi esta bonita esta bonita aquella es así juan esta bonita y esta que anda anda haciendo leche o que? esta cargadita, no vi está haciendo leche ya esta va a ser buena vaca Sí, buena nota, me da la pena Sí, hombre, esta ¿La pena? ¿de tránsito? Sí, esta va a recoger bastante leche ¿Cuánto vale esta? Le pido 11 por ella 11 Pero está bien cargadita con el terroquete Sí, 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 no, así es que De entrada, ¿le ve? ¿Cuánto le faltará para... ¿Cuánto le faltará? ¿Cuánto le faltará para...? ¿Cuánto le faltará para...? Vea La pena que tiene ahí, va Sí, el envenado atrás también Sí, todo en serio Aquí está el número de teléfono de Juan 79 54 39 68 Ahí estamos Juan, cuidado, ahí está Ok, está bien, dale Y ahí estaba el amigo Juan Presentando esa... Esa novilla Está bonita la novilla Sí Y aquí está el buen... Buen amigo ¿Qué dice don Rafael? Aquí luchando, gente Una vez adiós Mucha calor, don Rafael Más o menos Se lo añadió a este rojo de vida Porque vengamos a trabajar A ver conseguimos los cabuditos Pero Dios no quiere Estamos... Así es don Rafael ¿Y estos cabuditos? Yo pido 13 por eso 13 Claro Todas las mismas y lluvan No los quieren llevar Pero ya están macicitos pa' Sí Sí Ya están malo, ya Bien mandito Ya le ponen yugo Sí No Sí, aquí Estamos luchando Una vez que fue Me quedó más traumático ¿No? Que yo cuando me vengo Pero estos son los mismos No? Sí Así como me vengo Yo tengo novillo Ya están quitar los huevos Ya lo escaparon Sí Dele bro Así como me vengo ¿Qué? ¿Qué? Ah no hombre Sí ¿Y quién hace ese trabajo De escaparlo? Eso Aquí lo pasa Cuando me vengo Cuando compran una Una llenada La llenada Que llega a la agua Que está en el agua Que llega a la agua Que llega a la agua El agua El agua es lo fresco Ah no No pasa No pasa Es que es lo que hay Y no la van a por dentro ¿Y qué pasa Cuando cuando se escapa Un animal de estos Se hace más grande Más cholo No No Es que es más Más empacado ¿Más de? Era empacado Se le quitó todo Y él le pega a este Le pega arriba A este ¿El qué? Era que el león Se le pegaba a este Lo comían Ahora los huevos Ya se compudo Ya Ya Se calman Pero no se desarrolla Más No Esta vez Un poquitito Poquito Se desarrolla Más como toro Sí Es que le digo Que están echando De chogando los frijolitos Buenísimo Estaban los frijoles Comimos frijoles blancos Con huesos Saludos a los amigos Saludos de don Rafael Que estén alentaditos Que Dios los pide Que la parte del mal peligro Que pasen un día bueno Con el poder de Dios Trabajando alentadito Gracias a todos Gracias a todos Para ellos Cuiden mucho Que estén alentados Ahí estamos don Rafael Tú dices Gracias por los buenos deseos Vamos a continuar por acá Viendo algunas yuntas de bueyes Yo creo que están bien Ok Bueno Estamos Si claro Aquí están las yuntas de bueyes Gracias a todos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!